Este 2013 y no se sabe qué pasará el próximo año, pero activistas e inmigrantes opinan que la presión sobre los legisladores debe intensificarse aún más en los tres primeros meses de 2014 para lograr una legalización. Como nos dice Viviana Avila desde Washington, algunos aseguran que el próximo año la lucha finalmente dará sus frutos. Esta será nuevamente una Navidad agridulce para millones de inmigrantes que soñaban con el regalo de una reforma migratoria luego de los esfuerzos que hicieron para que el Congreso aprobara una legislación este año. Nos afecta bastante porque hay muchas familias que están siendo ahorita, lo están separando y nos afecta de gran manera porque yo tengo familiares también que no tienen un permiso de trabajo, no tienen nada. Inmigrantes aseguran que están dispuestos a intensificar en 2014 las marchas pro inmigrantes, los actos de desobediencia civil a nivel nacional y a realizar cabildeo ante los representantes a la Cámara para que voten o presenten un proyecto de reforma. Nosotros hemos ejercido bastante presión, lo que tenemos que es que lleguen a un acuerdo. El optimismo parecen tenerlo también los legisladores. En una reciente entrevista a la publicación de Hill, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harold Reed, indicó que piensa que John Boehner llamará a conferencia al Senado ya que él tiene mucha presión de sus propios miembros ahora que la elección está cerca. Líderes de organizaciones pre-inmigrantes comparten esta opinión. Esto se extiende hasta el año que viene y seguiremos con esa presión, con el guante en la cara de John Boehner y los republicanos hasta que triunfemos con una reforma de inmigración. Y mientras se presiona a los legisladores por una reforma migratoria, también se redoblarán esfuerzos para detener las deportaciones que en el año fiscal 2013 superaron las 368 mil, un promedio de mil deportados por día. También seguirá haciéndose un llamado al presidente Barack Obama para que use su poder ejecutivo y detenga las deportaciones y extienda los beneficios migratorios de los Dreamers a los millones de indocumentados en el país. Esto mientras se discute una reforma migratoria. En Washington, Vivian Ávila, Univisión.